Muy buenas a todos, aquí GDGamer una vez más, ¿qué tal estáis? Y bueno, estamos aquí de vuelta en el FIFA 15, yo os traigo un vídeo un poquito especial, hay que decirlo Hoy no os traigo ningún partido, sino que os traigo un Squad Wilder Lo primero de todo, espero que no me enrolle demasiado, ya que antes lo he hecho y me ha durado 20 minutos el vídeo Y digo, paso a subir un vídeo de 20 minutos hablando, ya que no creo que nadie vea 20 minutos de vídeo hablando sobre una plantilla, ¿no? Entonces, la plantilla es una híbrida entre la BBVA, una liga que me gusta mucho Y la Premier League, que es una liga que está usando mucha gente en este FIFA Ya que destacan los delanteros que son muy rápidos y encima que en este FIFA la velocidad manda Entonces, lo primero de todo, yo tengo un 4-4-1-1 con un SD y un delantero centro Aunque vosotros seguramente tendréis el 4-3-3 con un MCO, que es este Este, este, perdón, es este Y es básicamente lo mismo, ¿no? Es un SD, bueno, perdón, un delantero centro, un MCO, dos MCs y dos extremos Yo tengo el 4-4-1-1 que os he dicho Ya que prefiero que el MCO sea un... Prefiero que el MCO sea un segundo delantero y así ataque más, ¿no? Sea más ofensivo Y luego, pues, que los bandas vengan más a recogerla en corto Por el tema de que yo en temas de regate y de hacer skills Me sé las justas, vaya Entonces, pues, digo, pongo a estos como medios Y este como, en vez de MCO, un segundo delantero para que ataque más Entonces, vamos a empezar ya porque si no me enrollo demasiado y no me gusta mucho En la portería tenemos a Rufier, es francés Tiene 83 de media, 82 de estirada, 86 de reflejos Lo que no me gusta es que tiene 77 de parada y las deja muertas siempre No consigue bloquear ni una Podríamos poner a Ioris, que vale mucho más Este vale 950 y Ioris vale como 30 y pico mil Y entonces, pues, lo que pasa con Ioris es que Podrías comprarlo, pero si este deja las bolas muertas en el Aragón 77 de parada Imaginaos Ioris que tiene 71 Entonces me echa bastante para atrás Y por tema de calidad-precio me prefiero quedar con este Luego, el portero francés básicamente porque los centrales van a ser franceses Puedes poner... Perdón, podéis poner centrales de otro país como podrían ser Mascherano y Rojo Otro tipo de jugadores, ¿no? Y entonces el portero tendrías que comprarlo de ese mismo país Entonces, ¿qué podemos decir de Cosilio? 81 de ritmo Un central muy, muy rápido y que va a costar que la gente con 80 y pico de ritmo se vaya en velocidad Ya que suelen tener más cuerpo los centrales, ¿no? Y entonces les pone un poquito de cuerpo y encima que eres rápido Pues seguramente les quitas la pelota ¿Qué más decir? Pues ese 75 de físico le falla un poquito Pero bueno, para el físico ya está el otro central Que ahora os enseñaré Y luego pues 82 de defensa Que lo tiene básicamente porque en trabajo ofensivo está en medio Y es un jugador que casi nunca va a subirse al ataque Luego, en el otro lado tenemos a Mathieu Vosotros podéis tener a Varane sin ningún tipo de problema Que seguramente lo preferís Aunque yo me quedo con Mathieu por el tema de... De como digo De que me lo compré para un equipo barato Aunque bueno, ahora ha bajado de precio como veis Me lo compré por 3.600 Ahora Mathieu vale 1.000 Y Varane más o menos vale eso, ¿no? Entonces, me quedo con Mathieu porque ya lo tenía Y pasó de comprarme a Varane Ya que, bueno, como digo, tengo un francés y ya está Entonces, este mide 1.92m, 6.4 pies 81 de físico Que es lo que le falla a Koscieli Pues este lo recupera Y este pues entre su 90 de fuerza Y Koscieli con ese 81 de ritmo Yo creo que pueden hacer una defensa bastante buena Como he dicho, podéis tener por ejemplo A jugadores de otro país como Mascherano y Rojo Argentinos Y el portero pues podríais poner a Willy Caballero, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso Estos centrales están con una combinación bastante buena Este tiene un poquito menos de ritmo Pero tiene más físico Y este pues tiene menos físico Y un poquito más de ritmo Para cubrir más bien la espalda Luego, en banda derecha Podemos tener a José Enrique Que es por el que me he decantado O Alberto Moreno Me preguntaréis ¿Por qué estás decantado por José Enrique? Y no por Alberto Moreno Pues lo voy a resumir brevemente No me quiero enrollar mucho Y es básicamente que Prefiero perder 7 de ritmo Que es un lateral que no sube tanto Es de ofensivo y defensivo medio Prefiero perder 7 de ritmo Y ganar físico y defensa Ya que un lateral Que sí que está para subir Y para ofrecer a veces un poquito de ataque Pero la gran mayoría Un lateral siempre va a estar defendiendo Así que prefiero Quedarme con José Enrique Que tiene más físico y más defensa Aunque pierda un poquito de ritmo Luego, vamos al otro lado Tenemos a Juanfran Vosotros podéis tener a Demarcos Pero yo tengo a Juanfran Pues por lo mismo que Matías Porque ya lo tenía el equipo Y paso de comprarme otro jugador Que más o menos tiene las mismas stats Sí que tiene 83 de ritmo Y Demarcos tiene 90 Pero bueno Tiene 78 de físico 76 de defensa Este físico yo creo Que es más bien por temas de resistencia Porque a veces te pone un cuerpo Que te la quita Que él está dando detrás Y golpe se pone y se queda delante de la pelota Y se la acaba robando Entonces como digo Está bastante bien Por el tema de precio 1500 monedas No sé si ha bajado de precio Porque la gran mayoría de jugadores que tengo Son de los que tenía ya la plantilla Por cierto Si nos gusta el delantero Y el segundo delantero que voy a poner Y el extremo izquierdo Que es lo más probable Ahora os enseñaré una plantilla En el que en vez de tener un delantero De la Liga BBVA Tengo un delantero de la Premier League Que seguramente es lo que preferís vosotros Aunque bueno Yo como de skills en las justas Prefiero tocarla al pie Y si eso a la espalda Alguna que otra Entonces vamos allá con los MCs Yo aquí tengo a Ramsey Que por cierto está lesionado Y luego tengo de momento Pues tengo a Wilshere ¿No? De momento ¿Qué destacar de Ramsey? Pues 70 de defensa En trabajo defensivo y ofensivo alto Es una burrada eso Encima es MC ¿No? Que está corriendo todo el rato Para adelante y para atrás Y por eso tiene ese 77 de físico Tiene 90 de resistencia Es un jugador que nunca Nunca se va a cansar En un partido La verdad es que a mí me acaba Con un cuarto de barra Más o menos Y mira que Parece un MCO Parece un MCD Todo el rato defendiendo Y atacando como digo Pero no todo es bueno 71 de ritmo Para un MC está regular Y 79 de pase Hay que decir que le falla un poquito Pero no están mal los pases Están bastante bien Yo creo que en el FIFA del año que viene Seguramente tendrá mucho más Y valdrá bastantes más monedas Ya que es un jugador joven Y que de aquí poco Pues empezará ya A tener muchos más pases Pero no está nada mal Como digo 3 de pierna mala 3 de skills Para ser un medio centro No está nada mal Y luego pasamos al otro MC Aquí tiene que ser español Por huevos Ahora veréis por qué Pero bueno Como digo Si nos gusta esta alineación Os enseñaré otra Que seguramente os gustará muchísimo más Por el tema de los delanteros Así que Si nos acaba de gustar Quedaos Porque luego os enseño La alineación Que seguramente os gusta Entonces Al otro lado Tenemos a Gaby 73 de físico Eso es completamente falso Pero es que Lo puedo negar yo Recuerdo que un amigo Tiene a Touré Y ese amigo Tenía la pelota Tenía la bola con Touré Y viene Gaby Le pone un cuerpo Y le quita la pelota Le quita la bola con físico Tiene 73 Y Touré tiene 90 de ligo ¿Para qué quieres a Touré Si tiene 90 de físico Y le gana a Gaby Que tiene 73? La verdad Yo me quedé bastante flipando Este jugador pone unos cuerpos Que a veces parece central ¿No? Porque pone cada cuerpo Que a veces los tumba y todo Y no pita ni falta al árbitro Pero está muy bien Entonces Pasamos a la banda izquierda Que seguramente Como digo Nos gustará demasiado Porque el jugador No es muy rápido Tiene que ser por obligación Cazorla O David Silva Y os preguntaréis por qué Pues básicamente Ahora os lo explicaré Con el delantero Ya que es español Entonces Este 5 de pierna mala No está mal En el caso de chutar Desde la frontal Podéis chutar una y otra vez Porque tiene muy buen chute 78 Y encima tiene 5 De pierna mala Y casi todas van Al menos a portería ¿No? Luego tiene 73 de ritmo Es una cosa que para ser un MI Bueno es que ahora no lo sé Porque tengo el juego en inglés Para ser un Un medio izquierdo Pues No está mal Bueno no está mal Perdón Está bastante mal 73 de ritmo 87 de regate Y se nota una burrada Hace cada regate a veces Y 4 de skills ¿No? Luego 61 de físico Ahí está normal Y 31 de defensa La verdad es que a mí Me defiende más de lo que ponen Para mí No noto ese 31 Noto bastante más Porque encima Están como Medios No están como extremos Y encima defienden mucho más Luego al otro lado ¿A quién tenemos? Pues a Jesús Navas Si tienen que ser españoles Para que hagan química Con el delantero Pues Tienen que ser españoles Y aquí me quedo con Navas Con ese 91 de ritmo Es muy rápido 71 de tiro Me echa un poquito para atrás Pero no está mal 78 de pase Hay que decir que está muy muy bien Para ser un Un extremo O un medio Y 53 de físico Ese 53 de físico Pues aparte Porque es muy canijo En el FIFA Es muy muy palo Es que es un palo Lo ves Y es que apenas se ve Si lo ves de perfil No lo ves Entonces Basta ya la broma Porque mira Lo que decía 53 de físico No solo porque es un palo Si es que encima Aparte de eso Se cansa muy rápido Llega al minuto 80 Y apenas tiene ya barra Para correr Entonces por eso Yo creo que Vale 5000 monedas Porque si tuviese más físico Y más tiro Valdría muchísimo más En serio Pero bueno No está mal por 5000 monedas Para tener ese ritmo Ya que bueno Es un extremo O un medio Como lo queráis llamar Y básicamente sirven Para correr por la banda Y hacer alguna Contra asistencia Luego Pasamos al segundo delantero Como he dicho Vosotros podríais tener Aquí a este Y a este De extremos Y aquí un MCO Pero yo prefiero tener Un segundo delantero Para tener Un poquito más de ataque Por cierto Tengo el de MCO Por si a veces Pongo el 4-3-3 Y bueno Tenemos a Mandzukic Diréis ¿Por qué Mandzukic? Pues básicamente Porque es una bestia Tiene defensivo Y ofensivo alto Tiene 3 de skills Eso le falla un poquito 3 de pierna mala Yo la verdad Parece que tenga 5 Porque a veces te pega Un zurdazo Con este jugador Si le dais a reventar Con el botón de LL2 Vaya Que es para chutar Un tiro potente Entre la pierna buena Que tiene un muy buen chut Tenía 82 Pero 84 potencia de tiro Luego Que la pierna mala Que no parece que tenga 3 En serio Parece que tenga 5 Te pega cada zurdazo a veces Pero bueno 87 de físico Es una burrada Es que gana A muchísima gente por cuerpo En vez de irse por ritmo Se va por cuerpo Porque los deja atrás Poniendo el cuerpo Y aparte de eso Que de cabeza Es una bestia Mide 1,87m Y tiene 91 de precisión De cabeza Es una burrada En serio No me voy a enrollar mucho más Porque luego Se me hace tarde Como he dicho antes Y no quiero que el vídeo Y no quiero que el vídeo dure demasiado Luego de delantero Pues tenemos a Rodrigo Un jugador muy rápido Que se puede ir Bastante fácil Hacia la espalda 79 de regate 71 de físico Mide 1,80m También va bastante bien De cabeza Combinado con Jesús Navas Que la puede centrar Y Mandzukic Y Rodrigo De cabeza Que son muy buenos Sobre todo Mandzukic Pues 86 de ritmo Se puede ir a la espalda O la puedes buscar En el centro Porque va bien Para los dos modos Pero bueno Que más decir 80 de tiro No va mal A lo mejor El único inconveniente Para algunos Solo para algunos Es que es zurdo Y que hay gente Que no se acaba de acostumbrar Pero bueno No está nada mal La verdad es que el equipo Es Económicamente Bastante barato Y está muy muy bien Como veis 82 de media Tiene El equipón Que bueno Aquí Ramsey Lo tengo lesionado Tengo que poner a Wilshare Por ejemplo Y entonces pues Se me queda así Ahora mismo Aunque yo prefiero a Ramsey En serio Luego como digo Para la gente Que no le ha gustado Pues los extremos Pues aquí tenemos Un equipo Que es casi igual Solo que cambia El delantero Y los extremos Aquí podríamos poner Di María Podemos poner uno más barato Seguramente No tendréis dinero Para Di María Así que os busco Un jugador De De la Premier League Que sea Un MCO O ya sea Silva O Zil También podéis poner A Cazorla Yif Que es muy muy bueno Ya que Tiene muy buen pase Tiene 87 Podéis poner a Oscar Por ejemplo Que se usa bastante Y entonces pues Os queda así Tenéis un extremo Que corre mucho Bueno Los dos extremos Corren mucho El MCO Que es bastante bueno Y luego De delantero Sturridge Como he dicho A la gente Que no le guste Tiene que tener a Cazorla Ahí en la banda Porque no corre demasiado Pues yo creo Que esta puede ser Su combinación Mejor Aquí os pongo Encima el 4-3-3 Que seguramente Lo que usáis La gran mayoría Aquí está Ponemos a este Vale Esto está bien Esto así Y ya está Entonces ya La química Da 100 Al igual que En el otro equipo Así que nada Chavales Espero que os haya gustado El vídeo Espero que no me haya durado Demasiado Al igual que la última vez Más de 15 minutos No me ha durado Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo Dale a like Para más Squad Builder Y suscribirse Para más Adiós Y suscribirse